Mirá esto que me acaba de llegar. Quiero mandar un fuerte abrazo a nuestros amigos, colegas periodistas en Perú que cruzando información con una fuente desde Arequipa. A ver, si ustedes lo sacan. Fuente que informa desde Arequipa el club el club Melgar de Arequipa tras los pasos de un técnico boliviano que actualmente está dirigiendo el club Melgar de Arequipa tras los pasos de un técnico en Bolivia. Incluso la información dice que ya hay, ya habrían conversaciones. ¿Quién puede ser? ¿No? No es tan difícil tampoco de darse cuenta. Yo sé, yo sé quién. A ver. Es técnico nacional. Técnico nacional. Técnico nacional. Técnico nacional. Yo creo que no es muy difícil, ¿no? Sí. De Nico. Ojo. Mirá, te voy a mostrar la publicación. ¿Qué dice la publicación? Atención. Esto me acaba de llegar. Programa se llama Rueda Deportiva. Fuente Víctor con nombre y todo te ponen. A ver. Víctor Víctor Venegas. A ver. Esta es la información, señoras y señores. El Club Melgar tras los pasos de el Loco Soria. Así es como lo oyen, como lo escuchan. Melgar desde Perú se informa que Melgar de Arequipa lo quiere como técnico al Loco Soria. A ver, damos lectura a la información que llega desde Arequipa. Dice el director técnico de Aurora de Cochabamba, Mauricio Soria, estaría en conversaciones con los directivos del FBC Melgar para dirigir al Rojinegro en la fase 2 del fútbol peruano. Al boliviano le seduce la idea de trabajar en el complejo Rojinegro. Mira, te dicen que ya prácticamente habría alguna conversación. Yo te soy honesto para ser claros también, Franco Sedenis, me estoy enterando de esta noticia como seguramente ustedes, no sé, Denis, no he hecho ninguna consulta. Tengo algún contacto con el cuerpo técnico de Soria, no directamente con Mauricio, pero sí vamos a hacer la consulta para salir de dudas. Denis, pero esto llega desde Perú. que Melgar estaría interesado en los servicios de Mauricio Soria, que lo eliminó de la copa a propósito, ¿no? Dirigiendo Aurora a Loco Soria. Sí, sí, y bueno, si es que es una, llega la información desde el Perú y con algunos detalles, me parece que no, 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 tal vez no, no se trate de una mera especulación, ¿no? Sí. Sería, sería, no sé, sería poco creíble que sea una, una, una especulación tratándose de un técnico nacional nacional y además con el antecedente también de que Soria, que lo conocen a Loco Soria justamente por ese cruce que acabas de mencionar, ¿no? Entonces, muy probablemente haya llamado la atención la manera del trabajo de Mauricio Soria para, para llegar al club arequipeño. Es, es lo más probable, es lo más probable porque entiendo que no encuentra su norte, ¿no? Melgar, eh, pero ojo, ojo con esto entonces, esta información que nos acaba de llegar, Carlos dice, estos peruanos son especialistas, vendehumos y faranduleros. Albert Sanz, que se vaya luego de que salgamos campeones en este torneo. Adelante, Aurora. Bueno, según la información sería para la fase 2, ¿no? Según lo que dice, que me imagino va a arrancar el próximo semestre, ¿no? Eh, Dennis, no, no, no sea ciencia cierta. Sergio Heredia dice, lleven solo nomás, eh, pero no lo manden a la semana. Ahí están los mensajes de la gente. Eh, dice Edwin desde Perú, dijeron que están en carpeta el loco Soria y Díaz. Bueno, por lo menos la publicación dice Soria, no hablan de Díaz, ¿no? Es lo que te podría decir. En serio, siempre quieren meterlo de alguna manera, ¿no? Sí. Al profe Narión. Sí, siempre. Carlos Andrés dice, el perucho por naturaleza es Azpacu. Iván Montaño dice, ¿en serio le creen esa página? Yo no estoy diciendo que le creo, estoy dando a conocer Iván, Ivancito. En su momento esa página dijo que Advíncula llegaba a Bolívar o que Vizcarra se iba a Binacional. La verdad que desconozco esta misma página, Ronda Deportiva. No, la verdad que no lo conozco. Un colega de Perú. Esta misma página decía que iba a llegar el Chaca Arias, por ejemplo, de Melgar a Bilstermann, que era 100% cierta esa posibilidad en algún momento, ¿no? Fue una opción. Sí. O sea, que había el contacto, que se había preguntado y demás. A mí no me parece que sea humo o sea, es que no es, Soria tampoco es un técnico que esté en boga o esté, que aparezca como candidato en equipos de afuera, ¿no? Para mí que la situación se daba desde el hecho de que Soria ha sido un técnico que ha enfrentado a Melgar y desde ese momento es muy probable que haya llamado la atención, principalmente porque lo sacó a Melgar, ¿no? De esa fase de libertadores. Entonces, y si han habido contactos, a mí me parece que cuando menos han debido haber contactos con Soria para que salga esta noticia. Sí, ¿no? Porque lo que te dicen es que ya hubo conversaciones. Pero bueno, nosotros recién nos vamos a, recién vamos a trabajar en ese sentido, vamos a averiguar. Tengo un contacto en el cuerpo técnico de Soria y estoy seguro que me va a decir si sí, si es por sí o es por no. Aunque hay veces también que este tipo de informaciones es difícil, ¿no? Veremos qué es lo que pasa, veremos qué es lo que pasa. Si esa información es verdad, el cangrejo se vuelve como un abuel pan, dice Juan Carlos Sebastián, lo firma. Melgar, no creo, dice Santiago. Juan José Mamani, esa página. Ahí me parece que de pronto puedan estar exagerando cuando dicen ya hubo conversaciones. No sé, ¿no? Asegurar eso es realmente tienes que tener mucha información para asegurar eso porque te pone nombre incluso de la fuente. Bueno, preguntemos, por ahí puede ser un interés pero no hubo conversaciones que muchas veces pasa también. Veremos, veremos, averigüemos, averigüemos, no adelantamos nada más que eso. Repito, es una información que trascendió de esta página que me dicen es de Arequipa, de Arequipa. ¿Resaca? Ah, ¿pero ayer? Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de droguería inti.